Recuérdeme por ahí como va a ver Soy toquero y me gusta ser borracho Soy paladero y me gusta enamorar Soy pobrero para gastar por el llameo Y en las cantinas no me gusta pantear Ahí en el valle todo el tiempo me conoce Ahí en la calle voy a gustar del amor En San Benito también tengo una barita Y en San Benito ya me encontré una nueva flor Aquí en la barra triunma Y en San Benito ya me gusta El cuerpo triste y la ego y San Antonio Solo se consta de la gloria y la ilusión En California también tengo un amorcito que es la que me hace que me duele el corazón. Soy troquero, soy un triste en adelante, soy comerable que se cría de florento. Soy jovenero, soy feliz en adelante, no vivo increíble ni pelea por el amor. Sirva las copas de cerveza yo las pago, y que me toquen un corrido en el acordeo. Los gatitos que familia yo respeto, esa abuelita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me valen mal, por esas cosas, pero cosas para ti. Por Dios a ti, por qué familia yo respeto, esa abuelita me la llevo en mi camión. El troquero corriente, qué bonito por ahí. Salud por la gente que estaba bailando, mi amor. Salud. Salud.